Llenan la olla con agua templada a una pulgada. Pónganlo en el horno por 45 minutos. Pero, si tiene capacidades asentrosas, pueden usar el lámparo del dedo. ¡Suscríbete al canal! Retirarlo del adue. Enfrirarlo en un bandeja para enfriar. Ponlo en el refrigerador por cuatro horas o por la noche. Raspón el plato para tarta con una espátula pequeña, pero si tienes capacidades asombrosas, Puedes usar el laser del dedo. Guiren el plato encima del plato de tarta. Volteanlo y sacudanlo. El azúcar toma la forma de salsa. Guiren el plato encima del plato encima del plato encima del plato encima del plato. Guiren el plato encima del 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!